Mira, está aquí el King Can de mi primo que van a venir el veterinario a ponerle los microchiquitos y a la platera también y ha sentido a la platera y ha venido como un loco y estamos viendo a ver aquí qué pasa a ver qué pasa a ver, aquí viene el King Can a mí no te acerques King Can tira para allá, tira para allá sí, que la acaricien, pero que yo no me fío del King Can no me fío ni un pelo, vamos a ver la platera escapa, mírala cómo escapa no quiere cuenta así que le tengo, verdad, allí he puesto el cubo aunque la platera está desconfiada, es bueno que se conozcan que vengan y se conozcan porque se van a ver mucho entonces todos, digamos, las bestias que hay para aquí si se conocen, es lo suyo porque así luego cuando se ven no se asustan ni te llevas tú un susto si los llevas, no ni nada, ¿no? parece que ya se han calmado pues sí, pues estamos hablando aquí que estaba contando a Nazaret que yo cuando era chico pues había muchas bestias muchas, vamos, todos teníamos bestias las bestias son los caballos, mulos y burros los equinos los equinos, exactamente, son las bestias de trabajar y le estaba contando curiosidades que no, salías por aquí andando, te montabas por la tarde pues se juntaban muchas bestias para subir para arriba, unos ahora, otros después vamos, sigo iba saliendo eso y los burros, los burros, los caballos mulos y todo donde echaban las heces en el camino donde las echaba el primero ahí las echaban todo y entonces se preparaban unas cagajoneras y pero eso después siempre había gente que lo recogía todo antes se recogía todo era estiércol y y lo de las vacas también que las vacas cuando las llevaban por las calles, ¿no? que las sacaban de las cuadras, ¿no? las cuadras que estaban en los pueblos en Asturias están todavía los pueblos que se las quieren sacar sí, se las quieren quitar 20.000 años así sí, bueno, pues aquí antes también las había por si no lo sabéis y cuando las sacaban y cagaban en la calle todo eso se recogía para para el estiércol, el pavono y el pato no le quitaras el estiércol a otro que te acarcaba hombre normalmente las mujeres, las abuelas que ya estaban en casa pues eran las que se encargaban de esos oficios igual que de de echarle de comer a los lichones o a un animal que estaba en casa y tal pues claro, los hombres iban a campo bastante lejos y te ibas y te llevabas la merienda claro, las mujeres tenían un montón de hijos pues en aquella época pues se quedaban al cuidado de los hijos a la casa, a los huertos, a esto lo que estaba al lado del pueblo las gallinas, esas cosas que todo el mundo tenía eso era trabajar con comunidad, ¿no? cada uno hacía las cosas que podía y ya está y el hombre pues salía más a campo más a trabajo un poco más duro y más sacrificado y eso vamos más duro porque cuidar hijos y todas esas cosas es muy duro diferente ya está diferente y es lo que pasaba pues se recogía todo se recogía todo no se aprovechaba nada nada, nada, nada pero de todas maneras te digo una cosa las cagalutas de la cabra que eso no se voy a recoger yo me acuerdo de cuando de cuando yo era chica cadalso que había un montón de cabras y cuando yo era chica yo no sé si existiría todavía la villa sí, tú cuando eras chica tú sí yo iba por algunas calles de cadalso que es un pueblo que hay aquí al lado y estaban todas llenas de cagalutas de cabras y oye y nadie se quejaba y nadie decía nada o sea la gente lo veía como algo normal es natural, natural después barría a la gente cada uno barría su trozo de casa su calle cada uno barría lo suyo claro pues claro no los ayuntamientos estaban lígrimos y no había para contratar a nadie claro entonces cada uno se barría su calle sí que de vez en cuando los ayuntamientos barrían todo el pueblo controlando a alguien pero ya está claro pero siempre estaban limpias porque se barría porque el estirco era y es valioso claro pero ahora ya no hay cuadras en los pueblos en algunos sitios porque se abandona la vida rural y en otros sitios porque la quieren la quieren terminar con ella y ya está como en Asturias que es una pasada lo que está pasando allí eso nos pasa en nuestro pueblo nuestro pueblo ha sido el primero que abandonó las cuadras dentro del pueblo y a las orillas y ya lo has visto tú que el abuelo cada vez que se le soltaba el burro me llamaba por teléfono el aguacil que hay un burro suelto le decía vale pero también hay gatos y hay de todo que estás en un pueblo que no estás en eso vas detrás de la burra mi pueblo para eso ha sido siempre el más presumido así de claro y los otros pueblos de alrededor son más rústicos eso también hay que entenderlo y hay que reconocerlo son más en Santibáñez somos un pueblo de ganaderos que es normal que veáis un animal que esté allí suelto pues a San Clio y ya está se lo recogen y tal no monta un escándalo claro ni animales abandonados ni nada hombre si se ve lo que yo digo siempre si se ve un animal que está mal en malas condiciones esquelético pues como no lo vas a ayudar pues por supuesto que hay que recogerlo y rescatarlo pero un animal que está suelto que se ha podido escapar por cualquier motivo si está en buenas condiciones de salud que no está delgado ni tiene heridas ni nada dejarlo y hasta porque estos burros mismos los conocen todo el pueblo que los de mi padre y si no pues eso si está varios días pues entonces sí se llama y se avisa si ya lleva dos días del animal país entonces sí se llama y se avisa pero si no no esto es un pueblo sigue siendo un pueblo rústico y ya está sí pero te digo una cosa luego estas costumbres estas costumbres se pierden rápido pero luego cuando las quieres volver a recuperar no te dejan ya no te dejan no te dejan no dejan no dejan antes mismo por lo que es el pueblo nuestro pasa una cañada de ganado que antes se hubiera ganado por ahí hasta Castilla y se veía y se llevaban las fuentes de la plaza y ahora cuando vienen alguna gente que se dedica a montar a caballo los fines de semana y eso y paran en la plaza ojo que han hecho sus necesidades allí que es escándalo escándalo nada que lo limpian al día siguiente el ayuntamiento y se acabó que pasa pagan sus impuestos y tendrán derechos y es que estamos en un pueblo que no hay que ser tan quisquilloso la gente no y además que es eso que el turismo rural si tú quieres el turismo rural es lo que te vas a encontrar es la vida rural y eso y eso implica olores sonido claro y mal dormir porque a las 7 de la mañana te empiezas a un burro a reunir al lado de casa y te tienes que aguantar o escuchar los campanillos porque eso es la vida rural eso es la vida rural y la gente que viene aquí viene por eso porque hay eso entonces no se quejen porque vivir a pasar un día o un fin de semana en un pueblo de estos que hay o en cualquier punto de España no es esto venir a yo que sé a estar aislados del mundo no esto aquí tiene sus sonidos y sus cosas sus tractores y sus gente que vive aquí todo el año y ya está y punto al final es lo que hay pero lo que lo que yo te digo igual que en Asturias yo espero que no se dejen y que protesten bien protestados por mantener allí las cuadras y lo que sea porque eso al final es que es patrimonio eso es cultura eso es una forma de vida no es que sea un capricho no pero es que ha visto ahora uno que un australiano ha hecho un hotel casa rural ¿a dónde? no sé que eso lo he visto en la tele no sé en qué sitio pero aquí en España y ahora quiere expulsar a un señor a un ganadero que tiene una una explotación de porcinos de cerdo ah no creo que son irlandeses o irlandeses sí es que no están aquí bueno es que esos cerdos llevan ahí o esa ganadería esa u otra lleva ahí desde que el mundo es mundo claro y tú has instalado ahí un hotel y claro hay olores hay sonidos hay de todo y claro el turismo no va a venir lógico no es que hayan hecho un hotel yo creo que han comprado hay un montón de casas abandonadas que había en el pueblo y ese chaval estaba allá que encima es un chaval joven que hace relevo generacional o sea que es lo que se está fomentando y tiene creo que son dos hectáreas y tiene a los cerdos claro tiene a los cerdos a los cerdos en extensivo que no sé si es para ir alguna raza autóctona o no sé qué no lo sé eso ya claro y porque decían que que los cerdos olían mal y lo que decía el chaval era bueno si me dices que soy una macrogranja que yo que sé que claro pero bueno que si es una macrogranja pues yo que sé te podrías quejar hasta cierto punto pero es que encima está extensivo que eso es lo más sostenible que hay la forma de ganadería más sostenible que hay la extensiva te ponen enfrente de la finca nuestra un hotel rural y ahora te dicen no quita el ganado tú claro si voy a quitar el ganado yo si lo voy a quitar está claro vamos es que solo solo pensarlo no es que es una pasada es una pasada es una pasada pero y encima muchas veces incluso los propios vecinos no apoyan no apoyan lo que tienen que apoyar a la gente es que ya no se trata ni de sus propios intereses a mí por ejemplo a mí que me importa a mí que en Asturias estén cerrando las cuadras si yo no soy de allí pero si me importa porque es una forma de vida que no hace daño a nadie y que tiene derecho y que los animales están bien no están maltratados ni están nada y si no debería importar a todo el mundo es que lo que te digo a mí me obligas a sacar las cuadras de allí hazme una nave en un sitio donde yo pueda tener ganado claro no te obligan a sacar como decía en pleno invierno claro a la calle a la calle y te buscas la vida ahora te buscas la vida eso es lo que defienden el bienestar animal y ya no el bienestar el bienestar animal y la economía de las familias rurales y de las personas rurales porque al final a ti también te están quedando con una mano delante y con la otra detrás menos más que hemos empezado hablando de los burros si pero es que vemos el futuro que nos es muy difícil claro nos va a tocar luchar mucho mucho para mantener algo que es patrimonio de la humanidad y patrimonio de España que lo debemos proteger todos no que nos avasalle es que y porque al final porque es lo natural mira, mira estos dos estos dos están mirando cara a cara está grande la platera la platera, sí mira como mastican da la vuelta pronto para enseñarle las petuñas que no me fío yo del quincan os voy a dejar ya nunca os pongáis detrás de una bestia pues nada que es bueno que se conozcan estos dos y ya está nos vemos que hace un frío que pela y bueno ahora tiene que venir el veterinario y poner el microchito eso y nada venga nos vemos vamos